En la Universidad Autónoma Metropolitana, de manera informal, si se quiere, hace un año y medio, que incluye un seminario que se realiza de manera informal cada seis semanas en la Casa del Tiempo, que involucra en este caso este tipo de espacios, arenas, donde podemos tener actividades de difusión y de divulgación de lo que hacen los académicos de las cinco unidades y que también eventualmente se vinculará con exposiciones en las galerías de la Universidad Autónoma Metropolitana. En ese sentido, nos da mucho gusto que sea la unidad Lerma la que haya iniciado de alguna manera, a través del Departamento de Artes y Humanidades y de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de esta unidad, este tipo de proyecto, porque justamente eso es lo que ha marcado el perfil de la unidad Lerma, una unidad que se creó, pues la última de las unidades de esta universidad y que se creó justamente con el tema de la interdisciplina y que con este proyecto ACHC lo abre a las unidades restantes y ya es así que justamente uno de nuestros especialistas que estará hoy con nosotros viene de la unidad Guajimalpa, en lo que fue la REA México, la red de ecología acústica, que también se presentó y hoy tuvimos nuestra primera asamblea abierta, se involucró a la unidad Azcapotzalco y yo creo que así iremos involucrando poco a poco a todas las unidades de manera transversal y eso nos da mucho gusto. Entonces, a mí me gustaría presentar a los artistas, investigadores y académicos que nos van a acompañar en esta primera sesión de Laser Talks Leonardo. Voy ahora a mencionarlos a todos y a darles la bienvenida. Sin embargo, ya conforme sean los turnos, iré presentando a cada uno de ustedes con sus biografías y lo que han realizado a nivel de su carrera. Entonces, está con nosotros el catedrático Richard Kluszynski, a quien le agradezco muchísimo el que esté con nosotros. Él es líder de un proyecto, Arte y Ciencia, y que una de las cosas muy interesantes que nos llevó justamente a poderlo incorporar en estos diálogos es el sello de Arte y Ciencia a través de libros científicos, exposiciones, catálogos, una cosa híbrida que él viene realizando desde hace más de 15 años en Polonia y que creo que de ello podemos aprender mucho porque reúne un poco estas cuestiones que nos hemos preguntado a nivel, en el seno de la universidad, cómo se presenta el trabajo científico, los resultados de investigación de artistas o cómo podemos establecer esos diálogos entre científicos y creadores. Y creo que la fórmula que ellos encontraron es muy interesante. También está con nosotros Abigail Jara y Hernando Ortega. Yo les agradezco muchísimo que hayan aceptado también la invitación, ambos. Abigail, bueno, ya la presentaré con todo detalle, igual que Hernando. Ambos tienen un proyecto liderado por Abigail, pero en el que Hernando también fue fundamental, que tiene que ver con performance, con danza y con elementos robóticos. Ella será la que hablará de su trabajo y Hernando también nos hablará de ese desarrollo que pudo generar. Y finalmente tenemos a Santiago Negrete Yankelevich, como lo comenté, que él es profesor de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. Entonces, a todos ellos les agradezco que hayan confiado en esta convocatoria, que estén aquí con nosotros para este primer experimento que es los Laser Talks de Leonardo, México. Y me voy a tomar el tiempo entonces para presentar a nuestro primer participante, que es justamente Richard Kluszynski. Yo quisiera comentar una cosa que ya lo decía un poco de manera general Daniel Zimbieda, el Managing Director de Leonardo, y que tendrá ella un espacio también hoy a las seis y media para presentar en extenso el trabajo que están realizando. Pero estos espacios de art y ciencia, como bien lo dice, es un rendezvous, un espacio informal donde podamos tener este tipo de diálogos que nosotros llamaríamos de divulgación, diálogos donde podamos compartir ideas, compartir experiencias, establecer estas charlas de una manera en que temas aparentemente muy complejos, o que quizás en efecto son demasiado complejos, puedan ser realmente entendidos por todos nosotros. Yo creo que eso es una labor esencial, poder bajar a nivel horizontal todo lo que se hace en los laboratorios y en los estudios, tanto de arte como de investigación muy especializada, para que todos entendamos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, dicho lo cual, como ustedes saben, tendremos un espacio de media hora, en este caso para los tres proyectos principales, que sería el señor Kluszynski, Negrete Jankelevich y también Abigail Jara con su desarrollo con Hernando Ortega, y después vamos a abrirlo a preguntas y respuestas, comentarios entre los mismos ponentes, en fin, vamos a ver qué tal nos va con esta primera edición de los Laser Talks México. Richard Kluszynski es especialista en arte y medios, es un escritor y es curador, es profesor de medios y estudios culturales, es jefe del Departamento de Medios Electrónicos en la Universidad de Wuch en Polonia, es profesor de la Academia de Bellas Artes en Wuch, investiga los temas de las nuevas artes mediáticas y la cibercultura, las teorías y las prácticas del arte contemporáneo, las transformaciones culturales vanguardistas y transdisciplinarias, así como las interacciones recientes entre arte, ciencia, tecnología y política. Es también director artístico del programa Reuniones de Arte y Ciencia en el Centro de Arte Contemporáneo de Gdansk, eso inició un proyecto en el 2011 y sigue hasta la actualidad siendo este director artístico. Es curador de numerosas exposiciones dentro de este programa, es también co-comisario de la Exposición Internacional Itinerante Estados Unidos de Europa, que estuvo presentándose en distintos espacios entre el 2011 y el 2013. Es curador de la Segunda Bienal Internacional de Arte Contemporáneo Mediaciones en Poznan en 2010, es curador en jefe de cine, video y arte multimedia en el Centro de Arte Contemporáneo, el Castillo de Udjazdowski en Varsovia, perdón si no lo pronuncio adecuadamente. Algunas de sus publicaciones son Augmenting the World, Masaki Fujihata and Hybrid Space Time Art del 2017, Human Traits, Patrick Treset and the Art of Creative Machines, Creative Machines del 2016, Guy Ben-Ari, Nervoplástica, Bio-Robotic Art and its Cultural Context del 2015, Kane Feingold, Figures of Speech del 2014, Meat, Metal and Code, Contestable Chimeras, Stellark del 2014 también, Robotic Art and Culture, Bill Bourne and His Hysterical Machines del 2014 también, Wonderful Life, Lauren Mignonneau and Krista Sommerer del 2012, Crude Life, The Tissue Culture and Art Project, Oron Katz and Jonat Sur del 2012, Towards the Third Culture, The Coexistence of Art, Science and Technology del 2011, Interactive Art from Artwork Instrument to Interactive Spectacle del 2010, este último en polaco, así como múltiples otras publicaciones y proyectos curatoriales. Entonces, a mí me gustaría dejar el micrófono a Richard Klusinski, a quien agradezco nuevamente su presencia, para su participación en estos Laser Talks de Leonardo. Su presentación se titula Eduard Inatovic, Censored Cevernetic Robotic Creativity Between Technology and Art. Thank you very much for, should I use this one or this one? As you like. Okay. Thank you very much for introducing me and first of all for invitation to this program. I'm going to talk about a certain event which happened a long, long time ago in the very beginning of the history of new media art. But at the same time, I want to make use of this particular event as kind of case studies about the special situation of progressive art, artworks breaking the rules, breaking the boundaries, proposing new perspectives for artistic creativity, also nowadays. Because I have a feeling that such a situation happened, such situations happen even now. We can't sometimes know about them because it's going on beyond the horizon of our perception. But we should remember that the case of Censter, the work by Eduard Inatovic, is just one of very many examples of this kind of situations. Edward Inatovic was born in Poland as a child in the beginning of the Second World War. Together with his parents, emigrated. And he was based in Britain, actually in London. She studied art. She graduated Ruskin School of Art. In that time, Ruskin School of Drawing and Fine Arts and was active in different fields of artistic creativity. At the same time, he was very much interested in engineering. So his works of art actually was kind of matching between the way of artistic approach creativity and building machines, building devices that actually could dialogue with different spheres. He didn't make very many artworks. His first one, SAM, which is actually Sound-Activated Mobile, was presented in 1968 at a very famous, especially from a recent perspective exhibition, Cybernetic Serendipity. This work, it was a mobile reacting to sound. So this work actually presented the process, the beginning of the situation when artwork, because it was just a kinetic sculpture, when the artwork ceased to be just the material object, artifact, and becomes the process, event. This is the beginning of the situation also, when this kinetic artworks, which in that time was not that rare, there was a number of artists producing kinetic artworks, but in his case, it was one of the early works that I call participatory kinetic art, which means that kineticity is just the reaction to different behaviors of humans or other beings in the neighborhood of the artwork. So SAM, during exhibition, actually was giving performances in a dialogue with the audience coming to see the show. I'd like to stay for a while with this exhibition, Cybernetic Serendipity. It was not the first exhibition dealing with robotic computer art, but from the recent perspective, Andreas Brockmann, in his book about art and machines, wrote, and I agree with him, that this exhibition was extremely important. The significance of this exhibition for the development of this kind of art, it was presented there, and for the development of kind tendencies coming together now in the field of art and science, is kind of crucial. This exhibition was held in the Institute of Contemporary Art in London. The curator of this exhibition was Yasha Reihard. The exhibition was presented between August 2nd and October 20th, but we should also remember that after the show, this exhibition was traveling, was presented in Washington and next in San Francisco. So the impact of this show was much, much bigger. The number of participants in London was maybe not from recent perspective extremely great. It was 60,000 of people, but anyway, it was noticed and described very, very widely. I present a few quotations from the text of curator of the exhibition, Yasha Reihard, from the catalogue, which was actually the special issue of Studia International Journal. Cybernetic Serendipity is an international exhibition exploring and demonstrating some of the relationships between technology and creativity. The aim is to present an area of activity which manifests artists' involvement with science and the scientists' involvement with the arts, also to show the links between the random systems employed by artists, composers and poets, and those involved with the making and the use of cybernetic devices. The exhibition was divided into three sections. The first one, computer-generated graphics, computer-animated films, computer-composed and played music and computer poems and texts. Second, cybernetic devices as works of art, cybernetic environments, remote-controlled robots and painting machines. And the third, machines demonstrating the uses of computers and an environment dealing with the history of cybernetic. I want to stress on the structure of the exhibition because it is a very, very advanced idea how to present art in the technological and scientific context. Nowadays, just recently, you could see a long-lasting exhibition presented by ZKM, Center for Art and Media in Kassler, Germany, which actually presented the same approach which means artworks merged in different contexts. Artworks presented together with different technological devices. Which was, in that time, in 1968, really very difficult for the audience coming to the exhibition because they expected just in ICA, Institution of Art, to see artworks. But you see, the third section of the exhibition was actually not artworks, but just the technological, scientific context for art. Only the first chapter was purely artistic. But what does it mean purely artistic in the situation when all the artworks were made with the use of technology? In that time, it was not that obvious. And I think that the most typical and the most interesting part of the exhibition is the second one. Because we have to do with artworks and non-artworks, but built on the same basis. Which is extremely, extremely difficult for the typical art audience to deal with such an exhibition when they actually don't know what they approach. Is it an artwork or it is just a technological device built for some non-artistic reasons, but just using the same technology when some artist used in the artworks. I want to remind you that in that period actually certain process in art theory and aesthetics just getting to the most important point. In 1964, so it is just four years before the opening of the Jascha Reichert exhibition, Arthur Danto published an article The Art World just making the strong statement that in that moment, 1964, people dealing with arts in the field of theory and aesthetics can't actually even try to build a definition of art or artwork in this way it used to be done previously. Arthur Danto introducing the art world concept initiated this way of thinking that actually instead of trying to grasp the qualities of the artwork to make the analytic statement is it an artwork or not we should actually ask where this object is presented. Is it the artistic context or another one? because the context of the presentation the neighborhood of the living of this art this object this artifact is more important for its definition than the qualities this object possess. And George Dickey a couple of years later he published a book Art and Aesthetic and Institutional Analyze that is 74 so several years after Jascha Reichardt's Cybernetic Serendipity Exhibition he proposed to use the concept of institution of art as defining device for art that art is art becomes art when institutional context first propose and then accept this so art is actually what art institutions museums collectors art critics curators academics present as art I'm reminding this because cybernetic serendipity appeared as an exhibition in this in this revolutionary moment when the way of approaching art defining art considering different artifacts as artworks actually was taking the new shape I wanted to remind it because the history of Sunster is actually the typical history of the artifact going through the borders when art non-art creativity engineering merged with very different reasons Sunster is the second artwork of Ignatovich after some actually James Gardner exhibition designer who saw this piece at cybernetic serendipity commissioned Sunster for the science museum in Eidheven museum founded and financed by Philips electronic concern Gardner invited Ignatovich to make the work which could be exhibited in this science museum please notice I proposed in sometimes not obvious context some life spans of different situations institutions this is typical I presented Edward Ignatovich with his lifespan born in 1926 died 1988 but I'm going to say some things about Sunster born in 1970 died 1973 December or January 1974 Sunster was the first as some researchers claim the first robotic or cybernetics culture run with the use of computer it was very complex some it was the cybernetics capture reacting to voice some directed itself towards the source of voice Sunster was developed structure it reacted to sound but also to movement and reacted in quite complex way which means that not each kind of sound not each sound of movement just initiated the reaction of Sunster and those reactions was also different depending on 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 the situation so at the exhibitions we could see quite quite different activities of the audiences some of them to actually interact with that's okay no the sound is not not important here actually so Sunster has two pairs of microphones grasping the sound this information was sent to computer computer analyzed the source and controlled sensor to just move toward the source of sound sensor has also two Doppler radars allowing him to react to movement the fast movement always made sensor to move his head towards the source of the movement if not which was working on sensor for two years and this work was very special for different reasons because on one side people from Philips and later on from London University actually approached the sensor as we have a problem no there's no sound it was documentation without sound sorry if you are worrying about don't worry Ignatovich initiated his work with the concept he just observing the structure of lobster he realized that this quite simple structure can allow lobster to move almost all kinds of movements and stenster which is actually a sensor coming from sensitive monster it is really it was big it was 15 feet long sculpture this is why this disconnection went with monster and this work from one side resembled actually the situation when someone commissioned to build something whatever it could be had to adapt to the needs of institution or individual person just commissioning this but on the other hand just reading different texts this list between Gardner and some other people from Phillips and Tichnatovich I thought about similar situation from the time of renaissance where artworks commissioned by rich people sometimes from the church circle actually was always treated the same way those who commissioned the work asking the painter to do it in certain way just to meet the requirements them so this situation was not quite clear but later on it became clear this work was presented as I said in science museum ever long in Eindhoven finance founded built and financed by the Phillips and again I propose lifespan of this institution as science museum it operated from 66 it was the moment Phillips actually had his 75 anniversary and 89 when directors of Phillips responsible for Evelyn decided to close it because the number of visitors actually was getting too small from their perspective now Evelyn still exists because the architecture is fabulous but this is actually a conference center since I think 1996 it operates as conference center since 2002 this is the very special story as for the artwork because as I said December 73 directors of Phillips responsible for just promotion of this institution decided that Sanster should disappear different reasons were presented some of the visitors told that Sanster is unpleasant that it's frightening anyway Sanster was dismantled the artwork one of the first important cybernetic computer artwork was just dismantled some electronic components were just given to different enthusiasts around Eindhoven and the rest seemed to disappear Alex Zivanovic who spent a lot of time researching the history of Sanster and the art of Ignatovic he created a website devoted entirely to Ignatovic he wrote that he thought and some other people that Sanster disappeared forever but finally this structure was found without the head without everything important for the artwork because it was not just sculpture like this it was process based objects interactive the recent chapter of the history just initiated in 2017 where the team from scientific university in Krakow humanity faculty decided to buy when they realized that this part this not mechanical but physical part of Sanster survived just bought it and working for two years to make it work again you can find the article about this published in Leonardo online this is Sanster reactivation of a cybernetic sculpture I visited this university in the late autumn 2018 to see the first movements of Sanster and last year in May during Media Art Biennale Bro in Wroclaw Sanster was presented again the sound again is not important we can forget about sense very good on Shepska and Długosz people responsible in the team for reactivating the Sanster they worked I quoted the text in the previous slide that the history of Sanster is actually one of the chapters of the difficult history of technological art very fragile very technological depend so difficult to handle I would say that this is actually another story we are not talking about technological fragility of the artwork but we are talking about how the artwork actually places itself in the theoretical cultural aesthetic context Sanster commissioned by the exhibition designer in some publication you can find the statement that Gardner was a curator no he was never a curator he was just an exhibition designer also he designed yachts boats so he could design everything and he designed a scientific museum exhibition I'm not quite sure he really understood what was sensed I'm sure that people from Philips they really don't understand that they were facing one of the most important in the history of cybernetic and robotic artworks they just treated it as just entertainment device when they decided that this device stopped providing the audiences enough entertainment they just get rid of this and sensed they disappeared not because it was the artwork badly made but it was non artwork from the perspective of this who commissioned it and who have the right to make the decision about its fate I prefer to call this new version SIRSTEN 2.0 not SIRSTEN reactivated because actually SIRSTEN changed a lot I don't think about the new software and some other new technology introduced by the team reactivating the SIRSTEN just want you to notice that SIRSTEN 2.0 reacts only to sound not to movement if we consider this cybernetic sculpture as a process as a performance technological performance this is something else SIRSTEN ceased reacting to movement this is a very important change so we have to do with the very noble approach to bring the idea about the SIRSTEN present this work in another form as I said differences in technology is not important here actually I remember the long conversation with Eleanor Schaffer she was talking about the approach of her husband Nicolas Schaffer one of the first or maybe the first artists dealing with cybernetics that artworks like this they have to fail in certain moments that technology is fragile but such artwork should be repaired not with the use of initial original technology but with the technology of the time when it requires being repaired so not only artwork as itself but also technology of this artwork becomes kind of the process which can change from one decade to another why I think that Senstel is just case study of wider process I don't know some of you may remember Millennium Dom in London the huge building opened in January 2000 just because of the millennium change I was visiting this space in 2000 it was divided inside into several zones who we are what we do where we live so each chapter has several smaller parts there is no art I was surprised later on because there was quite a number of artworks exhibited inside the dom and around the dom but there was not zone devoted to art but it was the zone devoted to play the land design studio who was commissioned to make this they decided to use digital technology the most advanced technology they cooperated with artistic institutions they cooperated with ZKM but first of all MIT but Ars Electronica people from Future Lab came to London to help produce this play zone but there were 17 different I call it entertainment devices computer games but among them I found Piano as Image Media by Tosho Iwai Phototropy by Christa Zomarell and Beyond the Page Masaki Fujihata those last two works I exhibited myself at exhibitions I curated several few years ago but they were treated there in a very similar way like Senster by Evolon several years earlier they were just to entertain to provide some fun to build involving space for millions of visitors coming to Millennium Dome specificity of them like artwork somehow disappear at this exhibition the artists were actually I don't want to say that even in 2000 and 2001 people organizing this kind of exhibition were ready to dismantle these works I don't know but I know that they couldn't because this artwork actually came to the exhibition as software and concept they were built in space and the building the construction was to dismantle but artwork didn't disappear because of this fact like it happened to sense what now I told in the very beginning that we are actually facing same situation because also nowadays we have to do with artworks breaking the rules breaking the borders proposing concepts which are not necessarily accepted as artistic by the artistic institutions universities and non art circles here is sitting Polish bio artist I was reading her text recently and in her text she mentioned that working in the scientific labs on some artworks many times found the reaction from very friendly scientists saying that they don't think what she was doing is art it is something strange something not scientific but even non artistic something in between liminal as she wrote in her text myself having lectures to art historians about art and science I quite often got similar reactions but this time from academic arts historians saying oh it was very interesting what you told us but why are you trying to convince us that this is art this is not art this is something else what does it mean nowadays probably there are a number of artists producing artworks who that make initiate the history of some tendencies artworks which if survive will be important components of new media art or art and science history but some of them may not survive because of the similar approach that happened to 粪stra four most thank you very much Richard muchísimas gracias Richard Klochinsky tenemos la idea es que al final hagamos el diálogo pero si hubiera alguna pregunta específica sobre su presentación sobre senstler podemos tomarla y si no continuar Continuaríamos con nuestros siguientes participantes. ¿Alguien tiene alguna pregunta entre el público sobre el senster y la tecnología y el arte, estos aparatos híbridos que a veces no se consideran dentro de la tradición artística? ¿Alguien tiene un comentario? Ok, entonces lo dejamos para… Ah, perdón, perdón, sí, micrófono. This is very interesting that you're kind of looking, you're laying out the trajectory of senster in this really important piece that was a markation of an evolution of a new form of art. So today things may be a little bit different where you see a lot more work being created using emerging technologies but that technology also is so rapidly developed and things seem to be quite ephemeral in a lot of ways. So one of the other things, I guess it's a two-part question, is a lot of work gets created that never gets shown. And sometimes those are looked at as prototypes or experiments. A lot of work is meant to be ephemeral. A lot of work is not properly archived. And so are we missing moments in history now that we will look for 40, 50 years down the road and have our moment again of where we just realized what happened to senster is happening again in another 50 years? Or is this something that can we learn from the lessons of what happened with senster today as we are rapidly creating work with technology in the way that we're producing all around the world? Does that make sense? Does that make sense? Yes, it makes. Because, you know, while reading different texts, historical texts from the 70s, I was just very close to the idea that senster, when it was being made, was not an artwork. Just few people believe this. It was Edvard Ignatowicz, the artist itself, Yasha Reichardt, some people from the Society of Computer Arts founded in 1960, 69, like Metzger. But majority of people, the whole art circles, they didn't accept this as artwork. Even in the context of institutional theory of art, the fact that few people representing different art institutions presented senster as a proposal for the artwork was not enough for senster to become accepted as the artwork. So maybe it was not the artwork. And became the artwork later on when it was not existing anymore. This is possible. But I think that we should be just careful, we people working in the field of artistic institutions. It doesn't matter. It doesn't matter academy or museum or just art critics. We should be open in the same way as the definition of art, the notion of art is open. Because we know it. Even those who don't accept this kind of art, even those who don't accept this kind of works as artworks, they can teach the students that the notion of art is open. So it is actually easy and difficult in the same time to make the step from the understanding that the notion of art is open to the understanding that the field of art is open as well. And that if someone propose something as artwork, let's be careful and try to consider it very carefully. I hope your message gets hold to others. Yeah, I mean, I agree with you. I hear that a lot. I mean, I'm not what you're saying, but... Thank you. Muchas gracias. Vamos a continuar con el programa. Vamos a escuchar a Abigail Jara y a Hernando Ortega. Ellos van a hablar acerca de las máquinas encarnadas. Y voy a leer el currículum de ambos. Abigail Jara es bailarina, coreógrafa y diseñadora de modas sonorense. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, FONCA 2018-2021. Es primer coreógrafa mexicana, la primer coreógrafa mexicana que trabaja con robots en escena en 2014 y que genera una obra dancística inmersiva en realidades múltiples con Sorcerer 360 del 2017. Colabora con el Laboratorio de Desarrollo e Innovación Tecnológica, la IDETEC, Constructores Mexicanos de Robots, con los cuales ha desarrollado varios proyectos, entre ellos Transkinestesia Cyborg, apoyado por el Programa de Apoyo a la Producción e Investigación en Arte y Medios 2014-2015 del Centro Multimedias en Art. Desde el 2001 es directora de la compañía Muse DC y sus obras se han presentado en España, Portugal, Argentina, Estados Unidos, Uruguay y México. Ella es docente del Centro de Investigación Coreográfica SICO-IMBA desde 2010, donde imparte las asignaturas de composición coreográfica, diseño de vestuario escénico, técnicas de movimiento y es también asesora de proyectos de titulación. Cuando Abigail nos comentó que había realizado una colaboración también con Hernando Ortega para el desarrollo que ya nos va a presentar, nos tomamos la libertad de invitarlo a él también para que pudiéramos tener este diálogo completo. Entonces, leo también la biografía de Hernando. Él es académico del IMAS-UNAM desde 1999. Es desarrollador de tecnología en las áreas de computación, robótica, protésica, instrumentación y automatización. Cuenta con patentes otorgadas en México, Estados Unidos y Canadá. Una licenciada a la industria privada, varias solicitudes de patentes en México, así como PST y ha registrado diversas sombras ante Indautor. Colabora en diversos grupos de investigación en temas de robótica, inteligencia artificial, seguridad, protésica y desarrollo tecnológico en general. Coordina un sólido equipo de trabajo multidisciplinario en torno al desarrollo de una prótesis de brazo robótico. Y se encuentra incubando la empresa Laide Tech y cuenta con el grupo académico Gide Tech. Entonces, ellos, en especial a Abigail, que en este caso lidera esta sección, nos van a presentar el trabajo. Ustedes ya hicieron la división de sus tiempos. Estamos ahorita seleccionando ya la pantalla. Ya tienes la pantalla ahí. Entonces, te paso el micrófono. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a la doctora Luz María Sánchez por la invitación y al equipo de colaboradores de este espacio, para abrir este espacio de diálogo. Y, bueno, ya lo mencionó Luz María, soy coreógrafa, y mi campo de acción son las artes performáticas, las artes vivas, y donde yo concibo la coreografía como un territorio de creación de pensamiento. En donde el cuerpo es el lugar, la interfaz, el sitio en donde se despliegan mis discursos. Dicho esto, solamente para contextualizar cuál es mi punto de partida, les cuento que en el 2014 yo comencé a trabajar en este campo de acción y relación, vínculo entre cuerpo biológico y cuerpo maquínico, cuando llegué al laboratorio de innovación tecnológica, la IDTEC, quienes generosamente me abren las puertas de su espacio. Y el director de la IDTEC, que es Hernando Ortega, que está aquí presente, a quien agradezco infinitamente que me hayan abierto la posibilidad de iniciar una investigación, creación en torno a la relación y a los vínculos que se pueden generar y todo lo conceptual y técnico, tecnológico que puede surgir del trabajo en relación al cuerpo maquínico y el cuerpo biológico. En este momento yo conozco a Anuba, me presentan a Anuba, que es ella, ella acababa de ser presentadora de noticias de los Juegos Olímpicos de invierno y para ese momento creo que ya era desempleada. Entonces, creo que llegamos en el momento preciso para empezar a colaborar juntos y empezar a probar toda la potencia conceptual, poética y kinestésica, que podía surgir a partir de esta relación. Esta robota, Anuba, tenía un sistema de comunicación, acá se los voy a mostrar, que era un dispositivo antropomórfico en donde podíamos comunicarnos con el performer, el movimiento del cuerpo biológico y el cuerpo maquínico. Y con este sistema, bueno, eso fue una de las formas en las que nos podíamos empezar a vincular entre los performers humanos y Anuba. También nos presentaron otra de sus investigaciones, que era una prótesis de brazo robótico que estaban desarrollando, estaban en proceso de desarrollo y que tenía este mismo sistema de comunicación, que era, se los cuento, era un sistema de comunicación simétrica, es decir, este era un sensor que te colocabas en la otra parte, en la otra mano. Entonces, a través de esto se comunicaba simétricamente con la mano robótica. Nosotros construimos una pieza, que esa fue la primer pieza que generamos juntos, en colaboración, que fue la que estrenamos dentro del Encuentro Nacional de Danza en Guadalajara, en el 2014. Y en el 2014, donde colaboramos con estos dos elementos robóticos, con el brazo, con la prótesis y con Anuba. Después de esta primera experiencia que tuvimos, les propuse a todo el equipo de colaboración de la IDTEC y a mi equipo escénico de generar como un proyecto para, en conjunto, para solicitar presupuesto para desarrollar un robot que estuviera diseñado específicamente para dialogar con un cuerpo biológico. Entonces, solicitamos el apoyo del Centro Multimedia, felizmente nos dieron el apoyo en ese año, y entonces pudimos pensar, conceptualizar y desarrollar un robot que estuviera conectado con el cuerpo de un bailarín a través de un dispositivo transanatómico en donde estaba colocado en la espalda de un performer y a través de esto, bueno, está en este lugar. Bueno, y así fue como empezamos a trabajar esta pieza que se llamaba Transkinestesia Cyborg. Ahora, para esta pieza, lo que quisimos evolucionar del trabajo que ya tenían con Anuba y su dispositivo antropomórfico mini que correspondía, que tenía los movimientos simétricos con Anuba, lo que quisimos proponer y desarrollar fue un traje que se pudiera colocar con sensores, que es un traje con sensores, en donde el performer o la bailarina en este caso tuviera libertad corporal, física, en donde se pudiera complejizar un poco más su investigación en el cuerpo, tanto en su movimiento y con el movimiento del robot. Este, voy a avanzar un poco, bueno, hicimos varios proyectos, este fue un videodanza también que utilizamos a los mismos robots que habían desarrollado antes, anteriormente, la IDETEC y bueno, lo que a mí me aparece, me surge después de todo este proyecto, proceso de investigación, creación en torno a las máquinas y los cuerpos biológicos y las relaciones, es pensar en la finitud del cuerpo biológico y cómo a través de la relación con la tecnología podemos transformarnos y podemos pasar a otro pensamiento acerca del cuerpo, que ya no somos un cuerpo dado, como por siglos, o sea, la humanidad ha concebido los cuerpos, no nacemos con un cuerpo, vivimos con un cuerpo, morimos con ese cuerpo, sino que ahora somos un cuerpo en proceso, o sea, a partir de la relación con la tecnología, estamos construyéndonos unos, un otro, unos otros. En el trabajo de transquinestesia, lo que al lugar a donde llegamos a reflexionar fue, bueno, teníamos este cuerpo robótico en diálogo con dos cuerpos biológicos, entonces lo que nosotros pensamos fue que teníamos un triamés cyborg. Entonces, acudimos a esta idea que propone Donna Haraway en su manifiesto cyborg, cuando nos dice que la figura del cyborg es un espacio abierto, un espacio para pensar nuevos colectivos, nuevas categorías de seres, un espacio en donde nos posibilita que aparezcan otras posibilidades de seres. Entonces, la temática o el concepto en donde está centrada transquinestesia cyborg era en preguntas acerca de la normalidad, qué es normal, quién es normal, nosotros somos normales, o quién define qué es normal. Y bueno, voy… Perfecto. Es que voy muy rápido porque tenemos poco tiempo. Bueno, en esta… Después de la colaboración con la IDETEC, esta fue la última pieza que hicimos, que fue transquinestesia cyborg, en donde les cuento que, como decía Research, la tecnología es muy frágil. Y entonces, quisimos también incluir como esa posibilidad, no como un elemento, como un error dentro de una pieza escénica, porque en una pieza escénica puede suceder cualquier cosa, y más con la tecnología. Entonces, estábamos como abiertos a todas las posibilidades, a todos los acontecimientos que pudieran surgir de estos que en algún otro momento pudieran considerarse como algún fallo, algún, no sé, algún servomotor que se calienta, no sucedió en función o no sucedieron algunas cosas que a lo mejor Hernando nos puede contar, pero esto estaba incluido dentro de la pieza, de la poética de la pieza, era también abrir como esta otra parte, que era la intervención humana en relación a la construcción de la tecnología. Y entonces, Hernando tenía intervenciones abiertas y directas dentro de la pieza, entraba, salía, colocaba, prendía, etcétera. Entonces, después de todo este proceso, que fueron algunos años de trabajo en conjunto, retomamos, seguimos trabajando, Hernando siguió trabajando en el desarrollo de sus artefactos, ahorita nos puede contar acerca de eso. Y nosotros también seguimos trabajando por otros lados, con otros colectivos, y con otros robots, que se desarrolló también a partir de la experiencia que ya habíamos tenido previamente, transitado por estas varias piezas que desarrollamos juntos. Y entonces, bueno, trabajamos también con otro robot que se llamaba 1Z4K, y bueno, con él estuvimos probando como otro sistema de comunicación, ya no era la conexión, sino más bien que 1Z4K tenía un algoritmo que respondía también como al sonido electromagnético. alrededor, entonces también nosotros no teníamos una previa determinación de su corporalidad, entonces eso afectaba en tiempo real, en escena. Estas son imágenes de las pruebas, en donde estábamos probando la resistencia, en la fuerza, en el espacio, con el movimiento, y bueno, también en qué otras corporalidades nos puede ofrecer también, el tener, en vincularnos con un otro cuerpo. Y bueno, entonces, este ha sido como el transitar entre… Ay, bueno, no sé, no sé si era… ¿Cuál era? Ah, quería que se escuchara. Bueno, bueno, entonces lo dejo, creo que sí se… Bueno, es que hay un flexible audio por ahí, ¿no? Bueno, no sé, era un fragmento que les quería mostrar en donde era un pedazo de la pieza en donde terminaba con esta reflexión de qué es normal, quién es normal, quiero ser normal, un ser conflictuado a partir de esa pregunta. Ahora que cedo la palabra a Hernando. Hola, buenas tardes, muchas gracias a todos, sobre todo por la invitación, gracias a Abigail también por echarnos tantas flores. La verdad es que nosotros somos un laboratorio de apasionados básicamente por la robótica, por la tecnología, y bueno, en cuanto a Abigail nos invitó y tuvimos la oportunidad de presentar nuestros proyectos, pues por supuesto que la tomamos, era para nosotros algo así como un laboratorio. Bueno, como les decía, para nosotros era un laboratorio… Este es este lado, un laboratorio donde pudimos experimentar un poco sí la interacción entre máquinas y robots, en su mayoría nosotros somos más técnicos, más ingenieros. Sí, sí, sí. Ahí está. Ah, ok, ok. ¿Se desaudea? No, 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 este es como un muestrario de todo lo que hacíamos en ese entonces, más o menos cuando conocíamos a Abigail, aquí lo que estamos haciendo un poquito es utilizando una prótesis activada con una diadema que lee las señales cerebrales, y bueno, todo esto funcionaba como un menú del cual Abigail podía escoger algunas cosas las queríamos probar, sobre todo en un escenario donde las fallas de alguna forma no son permitidas, aunque sí fueron muy amables con nosotros el equipo de Abigail, dándonos chance de tener errores y bueno, integrarlo a la obra, pero bueno, nosotros lo que queríamos es que no hubiera estos errores. Entonces, hay material que es similar, en estos pequeños cortos se puede ver cómo le estamos dando sensibilidad a estas prótesis, ese es un poquito lo que nosotros hacemos, prótesis y robótica en general, y bueno, utilizamos todas las características que tienen los motores, los aeromotores, para de alguna forma emular las características humanas. Entonces, esto en algún momento, bueno, podía ser utilizado también por el equipo de Abigail. Después, ahora sí, de que estuvimos con ellos participando, empezamos a entrar un poco a otro mundo. Primero eran algo así como animatrónicos, si ustedes los vieron, eran movimientos preprogramados o reacciones preprogramadas, de acuerdo a lo que se percibía con los sensores que teníamos, y aquí no, aquí ya es un poquito que el robot tomara decisiones, que nosotros le pudiéramos decir, toma un objeto, ordénalo, reacomódalo, y bueno, un poquito, por ejemplo, la muestra de la plancha, porque él pudiera hacer ciertas actividades. Ya es actividad un poquito más ingenieril, pero bueno, eso es lo que nosotros hacemos. Aquí estamos probando una prótesis controlada con los dedos de los pies. Con el proyecto de Abigail tuvimos oportunidad de empezar a experimentar con diferentes sensores y un poquito a jugar con la flexibilidad que nos da el cerebro de cómo mapear estos movimientos de los dedos de los pies, de los movimientos de los dedos de la mano. ¿De qué nos serviría en una obra? Imaginen que podemos ponerle extremidades más allá de las que de forma natural el cuerpo humano tiene, pero no solo nada más ponérselos, sino controlarlas, y controlarlas de cierta forma que puedan expresar algo, algo que de forma natural el cuerpo humano a lo mejor no lo podría hacer. Y en este ya es una prótesis que ya está un poquito más avanzada, ya es del brazo completo, y bueno, ya estamos ahí interactuando precisamente con la plantilla en el pie. Este robotcito es el que fue el resultado del proyecto que nos mencionaba Abigail. En él mejoramos un poco los movimientos, aunque finalmente en el proyecto se utilizó otro tipo de movimientos de acuerdo a la obra. Aquí, en este ejemplo en particular, los movimientos son un poquito más suaves, más humanos. Y el ejercicio que yo estaba haciendo en este video era que el robot se estaba autorreconociendo, despertaba, empezaba a ver que tenía extremidades, tenía manos, y empezaba a moverse todo él. Y bueno, un poquito de todo lo que hemos hecho con estos robots es quererlos, pues sí, meter un poquito en el mercado para seguir haciendo nuestras investigaciones. Por supuesto, está la parte artística, pero también la parte, como dijo Abigail, el empleo de Anuba, que era tratar de vender productos y servicios sin descuidar su parte artística. Y bueno, también en la parte de, ¿cómo se llama?, de academia, tuvimos oportunidad de interactuar con un, pues yo les llamo a colaboradores, nada más que él tiene 11 años, programó uno de los robots que pueden ver de este lado para que pudiera guiar las actividades de personas de la tercera edad para activarlos. Y bueno, se le dio todo el material y él programó absolutamente todo. Un poco con ayuda de su familia, pero era un poco parte de la actividad que toda la familia interactuara con él. Y la mayor parte, pues obviamente la hizo él. En la parte de arriba tenemos a nuestro robot, pues digamos el más avanzado que ahorita tenemos. Ya no está así, está un poquito ya mejor. Y que también programó Raúl, se llamaba, bueno, se llama, se llama nuestro colaborador. Lo que estaba ejemplificando es un caso en el que él tenía un ataque de asma, no encontraba su respirador y el robot acudía mediante una señal audible que él daba y se lo entregaba. Eso también lo programó él y dirigió la filmación y todo. ¿A qué queremos llegar? Es a algo como lo que estamos mostrando en nuestros videos, que nuestro robot pueda ayudar, por ejemplo, a alguien que se accidentó. Puede cuidar a nuestros niños, puede ser nuestro asistente personal, pueda pasear al perro. Todos estos videos todavía siguen siendo fantasía, están básicamente actuados, pero es a lo que queremos llegar. Es un poco como poner la meta y hacia dónde queremos llegar un poquito. Estos videos, o sea, este video ya es del robot en su estado actual. Tiene un pequeño audio, pero es un comercial nuestro, entonces ahorita un poquito por derechos de autor no lo voy a poner. En este audio ya se presenta el robot, los movimientos ya son bastante mejores. Y bueno, le pusimos básicamente un patín de estos que usan los niños, los adolescentes, para transportarse. Y el cual, el robot mismo tiene que estar guardando el equilibrio. Pero bueno, ya con esto salvamos la parte que antes no teníamos cuando empezamos con Abigail, que el robot no se podía desplazar. Acá es otra parte comercial, se los cuento también un poquito para no poner el audio. El robot recibe a unas personas, les pide un pase de abordar, y de acuerdo a la información que viene en ese pase de abordar, les empieza a dar recomendaciones del lugar al que van a ir, en qué pueden utilizar su tiempo, y bueno, algunas cosas más. Pero todo de manera personalizada. Aquí ya estamos usando no solo reconocimiento de QR, sino también reconocimiento de rostros. Las personas les pueden preguntar algunas cosas, ya es inteligencia artificial. Ya estamos más allá de los simples, entre comillas, animatrónicos. Y bueno, aquí este fue nuestro último ejercicio, precisamente en la UNAM. Llevamos el robot, ya lo sacamos, digamos, a campo abierto, y pues empezamos a interactuar con la gente. Lo que queremos es hacer un ejercicio, por decirlo, cultural, de qué es lo que haría la gente cuando empiece a ver robots alrededor. Que empiece a ver en la ciudad robots que están haciendo algo, interactuando con la gente, sirviendo a otras personas. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Afortunadamente la reacción es curiosa, no es que la gente se amontone. O sea, la gente lo ve un rato, le da curiosidad, y luego ya lo deja pasar. Yo no sé si es un poquito efecto del sobrebombardeo de información que tenemos, pero los que van atrás del robot somos nosotros, porque lo tenemos que ir cuidando como un niño. Pero la gente, la demás gente, como si nada. El caso es de que no llama tanto la atención a la gente, o sea, no al grado de que se nos amontonara. Y eso se nos hizo bastante curioso. Pensamos que no íbamos a poder ni siquiera caminar. Y bueno, básicamente es eso. Este es el equipo de la empresa. Y estos son algunos del equipo de la UNAM, que es más para fines académicos. Y ya. Bueno, tenemos un poquito también de tiempos para preguntas, y Abigail va a regresar a presentar un par de imágenes más de su trabajo. Es un espacio de media hora que tienen ellos. Entonces, igualmente, si alguien tuviera algún cuestionamiento muy específico antes de abrir este diálogo, para que nos puedan contestar como cosas muy concretas. Serán nada más un par de preguntas, porque después tenemos tiempo para que todos diáloguemos. Pero adelante. Sí, disculpa, a mí me pareció muy interesante cómo están manejando esto de la tecnología y el arte del diálogo por separado que unieron ambos. Pero bueno, me surgieron muchas ideas alrededor de la exposición, pero me gustaría ser específico en dos preguntas. Tienen como contrapolos, porque no sé cuáles, en la parte tecnológica inclusive, cuáles han sido los impedimentos en la parte artística, pues cuál ha sido como el camino que han llevado para la aceptación de este trabajo. ¿Impedimentos en qué campo? ¿Cómo están recibiendo hoy también? Porque me imagino que es un material costoso. Sí, bueno, yo mencioné al principio que llegué a la IDETEC, o creo que no lo mencioné, por un evento muy particular. Sí, la robótica es un terreno casi inalcanzable por los costos, solamente que en el 2014 una hermana mía tuvo un accidente, ella es catedrática de la UNAM, y entonces fue un accidente de viaje de la UNAM, en donde ella perdió un brazo. Entonces, la UNAM conectó a mi hermana con el equipo de Hernando en este terreno de investigación de la prótesis robótica. Entonces, ella ya estaba colaborando con ellos y ya estaba vinculada con el trabajo. Y creo que te lo mencionó en algún momento, o me lo dijo a mí, estoy trabajando con esto, sé que a ti te interesa. O sea, yo trabajaba con tecnología, pero no con robótica, justo porque es algo… Y bueno, esa fue como la situación que nos llega a favorecer mutuamente, porque creo que nosotros tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar en este territorio con artefactos que son muy inalcanzables económicamente en el territorio de la danza. Y creo que este proceso de investigación también tuvo como su repercusión del otro lado, como lo comentó Hernando, porque la parte de conceptualización del traje que hicimos para la pieza escénica, ellos después en el desarrollo de la prótesis lo implementaron para continuar. Entonces, creo que ha sido como un beneficio bilateral. No sé exactamente a qué te refieres con impedimentos. Te voy a contar un poquito la problemática, que efectivamente, una sí es el costo. Mucho del material que se ha ido utilizando en este tipo de robots ha sido gracias, por ejemplo, por ahí mencioné a que tuvimos una licencia a iniciativa privada, una patente. De ahí empezamos a comprar algunas cosas. En algún momento, con este proyecto, se financió por un premio que da con la culta. Esa fue otra parte. Y otra parte, pues, lo tiene uno que poner. O sea, a uno le gusta la parte de investigación y vas comprando tu material y para ti son tus juguetes. Es tu libro, es tu computadora. O sea, lo vas utilizando. En el ámbito ya de la incorporación de ambos grupos, hubo cierto desentendimiento en algún momento, porque efectivamente los gastos se pueden elevar muchísimo. O sea, ya tienes el material, ya compraste los servomotores o la electrónica, pero luego requiere cierto mantenimiento. O sea, tú lo estás utilizando en escena y tienes que darle mantenimiento a ese equipo electrónico. Y de pronto se veía como inentendible cómo los costos se podían ir elevando. Entonces, todavía no hay un espacio para este tipo de trabajo en conjunto, digamos, totalmente adecuado. O sea, y sobre todo aquí en Latinoamérica y en México cuesta mucho trabajo. Te puedo decir, por ejemplo, los servomotores que nosotros utilizamos son coreanos en particular. Y aquí cuestan tres veces más por cuestiones de aranceles, por cuestiones de que no hay competencia y porque la marca los tiene que mandar casi como un favor, porque no somos un mercado interesante. Palabras más, palabras menos, así nos dijeron. Entonces, como, digamos, compra 100 servomotores México a comparación de otros países, pues bueno, le sale más caro a veces a la marca vendérnoslo que a otras cosas. Entonces, por eso se incrementan tanto los costos. Ahorita, con la apertura del mercado y la apertura de todas las áreas, tanto de la técnica como de la artística, como que ya va mejorando esta relación. Pero sí hay muchos temas por ahí que no hacen que esto sea un círculo económicamente, como si se sostenible. Sí, ese es el punto. O sea, al final es una inversión. Estás abriendo puertas, estás haciendo un camino. O sea, entonces ese orgullo nadie te lo quita. Y vale cada peso que a lo mejor invertiste de más. Pero sí que es una inversión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta también y gracias por las respuestas y por compartirnos todas estas imágenes que sabemos que son de trabajo dentro del laboratorio. Y la verdad es que sí agradecemos porque podemos tener una mejor idea de lo que están haciendo. Bueno, ahora tocaría el turno de Santiago Negrete Yankelevich. Vamos a quitar este cable de aquí. ¿Es esta conexión? ¿O no? ¿Es esta? No, ¿es esta? Si nos pueden apoyar para yo poder empezar a leer la biografía. Gracias. Bueno, Santiago Negrete Yankelevich es académico de la UAM Coajimalpa. El tema de su ponencia, su título, es Nosotros los robots. Le agradecemos mucho que también haya querido participar de este primer experimento de los Laser Talks de Leonardo. Y, bueno, él es doctor en inteligencia artificial por la Universidad de Edimburgo, Reino Unido. Estudió la maestría en informática en la misma universidad y la licenciatura en matemáticas en la UAM. Ha sido profesor de cátedra en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Cuernavaca. Investigador asociado en el Departamento de Computación del IMAS, en la UNAM. Y consultor en procesos de ingeniería de software durante 10 años en distintas compañías en México y el extranjero. Actualmente es profesor asociado en el Departamento de Tecnologías de la Información, de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño en la UAM Coajimalpa. Y, bueno, pues nuevamente un agradecimiento. Y, pues, te escuchamos. Bien, pues, quiero agradecer también la invitación a Luz María, a todas las personas que han organizado esto y que lo han hecho posible, y a todos ustedes por estar aquí. Y, como dijo Luz María, yo soy profesor en la UAM Coajimalpa y, además de hacer investigación, hago una de las cosas que más me gusta, que es organizar cursos para que los alumnos experimenten con tecnologías de información y con electrónica, utilizando técnicas y experiencias que van alejadas de la ingeniería para intentar generar ideas que después puedan ser utilizadas en proyectos de investigación. Entonces, les voy a hablar acerca de nuestra visión de la robótica, de cómo se relaciona con el arte y de algunos de los proyectos que hacemos. Este video me parece muy gracioso porque es como me ven los alumnos cuando estoy emocionado explicándoles alguna cosa en el laboratorio. Yo quería comenzar por recordar a todo el mundo que los robots son un ícono cultural. Es decir, si ustedes escuchan la palabra y buscan en sus memorias, encontrarán algún robot que alguna vez les ha llamado la atención, que viene de la literatura o que viene del cine o que incluso viene de la música. Puede venir de muchos lados y son, en especial, los robots antropomorfos aquellos que más gustan a la gente porque los robots son de alguna manera una manera de reflejarnos, son como un espejo en donde nosotros podemos experimentar con nuestros virtudes, con nuestros defectos y siempre les asociamos propiedades humanas, cosa que no hacemos en casi ninguna otra máquina. Entonces, por ejemplo, los robots pueden ser buenos, los robots son malos, los robots son tiernos, los robots son generosos, los robots son destructivos, etc. Esta imagen me gusta porque es la imagen del golem, que es una de las leyendas más antiguas en donde se piensa que una criatura artificial puede ser animada. Esta no es una máquina, estaba hecha de arcilla originalmente, pero cobra mágicamente vida y si por un descuido se deja salir a la calle y ocasiona toda clase de destrozos. Este es un poema escrito por Jorge Luis Borges acerca del golem y yo podría decir, para concluir esta sección, que la noción de robot es algo que casi todas las personas del planeta conocen y se pueden relacionar. Incluso en este taller para niños se promueve la idea de que con un vaso de plástico y poniéndole unos ojitos y un motor eléctrico con una masa que lo hace vibrar, se pueden crear obras de arte. Entonces, lo que es interesante aquí es lo sencillo que se hace para niños y además que sigue siendo antropomorfo, es decir, sigue teniendo ojitos y sigue reflejándonos de alguna manera. Este es un robot que creó un artista que se llama Harold Cohen, que era originalmente un pintor y empezó a trabajar con computadoras. Descubrió las computadoras y de ahí en adelante todo su trabajo se centró en utilizar las computadoras para desarrollar este robot que se llamaba Aarón y es un robot que hacía pinturas. Harold Cohen se preguntaba todo el tiempo si su robot era creativo o no, si sus pinturas eran buenas y lo que él intentaba hacer es vertir el conocimiento que él tenía acerca de la pintura porque él era un pintor y quería que su robot lo hiciera. Entonces, más adelante, el trabajo de Harold Cohen duró muchísimos años porque él empezó en los años 60, al final de los años 60, trabajando con máquinas inmensas que eran las únicas que había en ese momento y luego brincó a los años 70 en donde las máquinas con el surgimiento del microprocesador empezaron a hacerse pequeñas y pequeñas y pequeñas y mucho más flexibles y mucho más vertidas hacia los medios. Entonces, más adelante lo que hizo Harold Cohen es empezar él a colorear las pinturas que hacía el robot y también hizo exhibiciones que tenían que ver con este trabajo y seguía preguntándose si el robot era creativo o no. Y en algún momento él dijo que el robot, que lo que era cierto es que él era más creativo que el robot porque él había creado al robot. Pero de todas maneras, era interesante la pregunta de si un robot puede hacer cosas creativas y al final él concluyó, después de muchos años de experimentar, que su relación con su robot era como la relación entre un aprendiz y su maestro en el Renacimiento, en el que los dos de alguna manera tomaban crédito por la creatividad de las obras. Esto llevado a la robótica se ha experimentado también mucho recientemente, esto es algo bastante más reciente. Este es una instalación que hizo el grupo de Rob Saunders que se llama Accomplice y lo hicieron en la Universidad de Sydney en Australia. Es un conjunto de robots que viven, entre comillas, detrás de la pared de un museo y interactúan entre sí. De alguna manera tienen una pequeña sociedad en la que a base de interactuar deciden, por ejemplo, perforar la pared o golpear la pared. Entonces, el resultado que se ve al final, que es más o menos así, es que los robots detrás de la pared están perforando y surge un patrón que es el resultado de la colaboración de los robots que además se estudian porque muestran características que los humanos mostramos también cuando hacemos un trabajo colaborativo, como por ejemplo, que tomamos decisiones, que nos oponemos a lo que el otro quiere, que negociamos, incluso sea documentado que muestran curiosidad. En nuestro grupo, que se llama el Laboratorio de Diseño y Medios Computacionales, no estamos tan interesados en los robots antropomorfos, pero nos interesa la idea de cómo podemos hacer que las máquinas colaboren para producir cosas creativas. Y esta colaboración es con otros agentes que no necesariamente son máquinas. Es decir, pueden ser máquinas que colaboran con personas y que colaboran con animales incluso, pero bueno, nosotros no hemos experimentado con animales, solamente con máquinas. La tesis aquí es que si vivimos en un mundo en donde las computadoras cada vez nos agobian más, cada vez hay más, cada vez es más difícil aprender a usarlas y mantenerlas, digamos que si nosotros consideramos a las máquinas como herramientas, cada vez es más difícil aprenderlas y mantenernos en contacto con ellas y controlarlas. Por otro lado, existe el temor de que este proceso se salga de control y que las máquinas empiecen a controlarnos, o que algunas personas que tienen una gran pericia informática empiecen a controlar a través de las máquinas a otras personas que no tienen tanta pericia informática, por ejemplo, utilizando sus datos. Entonces, nosotros pensamos que una manera de resolver este problema es diseñar las máquinas para que actúen de una manera creativa, es decir, que se comporte de una manera que si nosotros lo hiciéramos, los demás considerarían que estamos siendo creativos. Y esto permitiría tener una relación en donde uno no es una herramienta del otro y el otro no está por destruir al primero. Entonces, lo que hacemos es utilizar técnicas de inteligencia artificial aplicadas a los medios para investigar cómo se pueden crear medios y cómo se pueden hacer proyectos en donde colaboran, como dije, máquinas con personas. Entonces, la idea es partir de un equipo de personas que hace un trabajo creativo y que es reconocido como creativo. Esto es porque siempre existe en la comunidad de creatividad computacional la pregunta de cómo nosotros podemos saber si una máquina está siendo creativa. ¿A quién le vamos a preguntar? ¿A un grupo de expertos? ¿Al público? ¿A quién? Entonces, la mejor manera de evaluarlo es insertando o interviniendo, si ustedes quieren utilizar una palabra más artística, un grupo creativo e insertar un sistema que hace, que juega algún rol dentro del equipo que es creativo y medir cómo se afecta el proceso y cómo afecta el resultado, si es más creativo o menos creativo, de alguna manera asignar a la computadora o al sistema que estén utilizando, que puede ser un robot, un cierto valor de creatividad. Entonces, hemos creado una cosa que llamamos el modelo del aprendiz, en donde hemos definido una serie de etapas que puede seguir un sistema para mejorar dentro de una organización. Entonces, puede ser, por ejemplo, empezar siendo simplemente un ambiente de trabajo, un lugar en donde se desarrolla algún objeto creativo y simplemente la computadora es el espacio donde está y donde se almacena. El segundo instante puede ser una caja de herramientas, en donde además de ser el ambiente, la computadora provee ciertas herramientas que transforman el objeto. Esto puede ser como los programas como el Photoshop, por ejemplo. En tercera instancia está un sistema generador. Un sistema generador es un sistema que cuando las reglas están claras, las reglas de lo que es posible y lo que no es posible para crear un objeto bien formado, el sistema genera muchas posibilidades, miles y miles y miles, o cientos, puede ser cientos. Y entonces otra persona, otro miembro del equipo, se encarga de escoger cuáles son las buenas y cuáles son las malas. Es como si tuviéramos una producción de tornillos y entonces podemos evaluar el control de calidad. El siguiente nivel, que es el que toma el nombre y además viene del trabajo de Harold Cohen, es que la computadora alcanza un nivel de aprendiz. Es decir, ya no produce tantos objetos al azar que se descartan como defectuosos, sino que produce pocos y son posiblemente buenos todos ellos, o suficientemente buenos, y luego hay alguien más otra vez que escoge cuál es el mejor. Y finalmente está el nivel de aprendiz, que es la máquina que todo el mundo se imagina cuando piensan en creatividad computacional. Es una máquina que toma un lienzo, lo pinta y hace una obra maestra. Pero este sistema todavía no existe y no sé si alguna vez exista. Pero de todas maneras es interesante e importante para poder planificar proyectos tener un modelo como este. Uno de los proyectos que hacemos para poder experimentar con este modelo es tomar un equipo de personas que crean animaciones y en particular un grupo de personas que crean animaciones para la televisión que han tenido reconocimiento y premios. Y hacemos un sistema que hace un elemento que es primordial para el proceso de creación de animación, que es el Animatic. Esto que ven aquí es un Animatic, que es una especie de bosquejo de una animación, un esqueleto, en donde ustedes pueden tomar muchas decisiones y ver cómo va a ser la animación final sin que necesariamente tengamos ya todos los detalles. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, cuáles son los personajes, cuál es la distribución de los elementos en la pantalla, cómo va a ser el movimiento, los colores, etc. Algunos Animatics incluso tienen sonido. Este es un Animatic hecho por un artista y este es un Animatic hecho por una computadora que ilustra historias de los mexicas en el lago de Texcoco. Entonces puedes ver cómo los personajes se crean, se mueven, etc. Y este Animatic después lo utiliza el equipo creativo para hacer una animación final. Este es otro proyecto que hemos hecho en el que lo que tratamos es de explorar el momento sublime de la caída de la luz en la tarde y en el que todos, o bueno, la mayoría nos vamos a dormir y se va la luz, incluso hay transformaciones fisiológicas en el funcionamiento de nuestro cuerpo e incluso mentalmente nosotros nos preparamos para dejar el día y volver al siguiente día. Entonces en este proyecto lo que hacemos es recrear una habitación en donde se lee un cuento a un niño o a una niña y como está la niña ahí sentada, tiene una pequeña tablet en la mano y pasa el dedo sobre la pantalla y van apareciendo las letras de una historia que narra cómo se despide de todos los objetos que están en la habitación y cómo los colores van cambiando conforme va cayendo la luz. En la pantalla del fondo se ve la historia para que otras personas que estén ahí presentes puedan verlo y al final de la historia la habitación está completamente apagada porque es hora de dormir. Entonces aquí tenemos otra instalación robótica colaborativa. Otro proyecto que tenemos financiado por Conacyt es un proyecto para crear un robot que interactúa sensorialmente con un enfermo casi paralizado. Entonces la idea aquí es explorar la noción de creatividad relacional que es la creatividad que surge a partir de la interacción entre dos o más agentes. En este caso son solamente dos. Pero con la peculiaridad de que los agentes que intervienen están utilizando su propio marco sensorial y sus propios estándares de supervivencia de tal manera que la creatividad que surge sea una creatividad que no es necesariamente con respecto a la persona y no es necesariamente con respecto a la máquina. Uno de los problemas que siempre enfrentamos cuando hacemos creatividad computacional es que estamos todo el tiempo evaluando los productos de las máquinas con respecto a los estándares humanos porque estamos acostumbrados a considerar a las máquinas como herramientas. Entonces si Aaron, por ejemplo, el de Harold Cohen hace un dibujo nosotros lo vamos a evaluar como seres humanos y vamos a ver una casita y vamos a ver un árbol y vamos a ver cosas que tienen significado para nosotros pero que si lo pensamos a lo mejor no tiene significado para la máquina cualquier cosa que esto quiera decir en este momento. Entonces la exploración de la creatividad no antropocéntrica es la idea central de este proyecto en el que esperamos que con el tiempo esta persona pueda desarrollar con la computadora una relación creativa que tiene la utilidad de que las personas paralizadas pasan mucho tiempo solas y entonces una máquina que está en estas circunstancias puede ayudar a mantener a la persona activa mentalmente y contribuir a su mejora. Nosotros podemos pensar que algunas de las instalaciones artísticas robóticas son de alguna manera robots inversos y voy a explicar a lo que me refiero. Un robot como el que presentó Richard es un robot que actúa en un ambiente natural, digamoslo. Entonces es una criatura artificial que se mueve y que todos los demás lo estamos mirando y lo juzgamos y en las instalaciones, en algunas de las instalaciones lo que sucede es la situación inversa o sea tenemos un ambiente que es artificial que es creado por alguien y nosotros somos los que estamos dentro entonces el ambiente artificial está tratando de de alguna manera interactuar con nosotros y manipularlos como si nosotros fuéramos los objetos y ellos fueran los sujetos. Este está ilustrado por esta fantástica pieza del artista mexicano Alfredo Salomón que hizo una pieza que se llama Justicia Infinita aludiendo a la operación utilizada en la guerra del Golfo y lo que ocurre es que está una habitación oscura en donde está este rifle que está montado sobre un brazo robótico en el centro y cuando entra una persona lo que la persona puede hacer es posicionarse en algún lugar alrededor de la mesa entonces este rifle lo que hace es tener un sensor que sigue a la persona que está ahí la persigue y mientras esto sucede la cara de terror de la persona que está siendo perseguida por el rifle se ve en una pantalla que está en el fondo la cámara es infrarroja entonces reproduce esto la visión infrarroja nocturna y después de un rato de estarlo persiguiendo y de atemorizarlo le dispara y entonces se produce un estruendo tremendo no hay muertos es nada más el sonido pero es un ejemplo muy claro de cómo una instalación puede ser un robot inverso crear un ambiente en donde las personas viven o experimentan digamos ese ambiente artificial algunos de ustedes recordarán esta imagen bueno si no la recuerdan los que no la recuerden la recordarán una vez que les muestre el otro lado es decir este es un lente que está viendo algo entonces si les muestro lo que está viendo esta es una escena de Odisea 2001 de Stanley Kubrick del 68 que es muy famosa y les recuerdo esta es una máquina que se llama HAL que controla una nave en donde está este astronauta que es el último superviviente de la tripulación y está teniendo una discusión sobre ética con la computadora que quiere deshacerse de él si no la han visto no les voy a contar el final pero es muy interesante lo que yo quiero hablar aquí acerca de esto es que este es un caso en donde la computadora controla toda la nave desde el oxígeno las puertas absolutamente todo digamos que el robot es la nave esto es una situación extrema de una instalación en donde una persona está ahí adentro a merced del ambiente artificial la diferencia es que la diferencia con el caso anterior es que en este la persona puede salir corriendo si quiere y en este no está completamente atrapada si nosotros damos una vuelta más a la manija de la complejidad y hablamos de el internet de las cosas el internet de las cosas es esta nueva promesa tecnológica en donde los objetos cotidianos que producen datos o que podrían producirlos se conectan a una red parecida o la misma del internet nada más que con muchísimos más nodos y transmiten información ida y vuelta y toman decisiones también o sea pueden encender las luces el fuego es decir entonces en ese sentido esta situación es una situación robótica entonces si este es un robot inverso el internet de las cosas es o será un robot distribuido es decir es un robot en donde la cabeza está en un lado de la red las piernas y los brazos y cualquier otra cosa que tenga están distribuidas completamente por la red igual que las computadoras y nosotros estamos distribuidos en la red a través de nuestros teléfonos y demás y la pregunta aquí es cómo podremos hacer una robótica creativa y cómo podemos hacer obras de arte con este tipo de robot ustedes se preguntarán por qué hay un refrigerador aquí bueno porque el refrigerador inteligente es el ejemplo más común del internet de las cosas en donde el refrigerador tiene una base de datos y sabe qué es lo que hay dentro del refrigerador y cuando se van acabando las cervezas entonces manda un mensaje a la tienda y pide que le traigan nuevas cervezas y paga y todas estas cosas entonces la visión que yo tengo y la pregunta que yo quiero dejar a ustedes es cómo podemos vivir en un ambiente así cómo podemos ser creativos cómo será un mundo en donde los robots son creativos y nosotros somos sus objetos de interacción o de experimentación esta es una pregunta que les queda a ustedes de tarea muchas gracias muchísimas gracias santiago muchísimas gracias santiago ankelevich por esta presentación nosotros los robots y pues si les parece tenemos un poco de tiempo por supuesto para abrir un poco el diálogo todas las preguntas son bienvenidas trataremos por el lado de nuestros invitados de que las respuestas sean muy específicas y concretas y pues espero que hayan disfrutado tanto como veo algunas caras con muchas sonrisas estas presentaciones tan distintas desde la práctica artística que nos interesó mucho que fuera la cuestión performática que también sale un poco del esquema cuando hablamos de arte robots e inteligencia artificial creo que el hecho de ver esa interacción humano máquina en el escenario como nos presentaron estos estos videos fue muy interesante estos ejercicios del robot tratando de reconocerse en el espacio también me parecieron muy poéticos y por otro lado pues no perder de vista la historia la historia de este arte donde los robots también y los que los hacen los artistas que se involucran en estos proyectos todos se preguntan ¿es esto arte o qué es? creo que también esto que nos presentó Richard fue muy interesante para todos aquellos que no conocíamos a Sandster entonces tenemos por acá ya una primera pregunta buenas tardes ¿sí se escucha? Santiago quería preguntarte desde el punto de vista del trabajo que ustedes hacen ¿cómo definen qué es la creatividad? y en el proyecto de She ¿cómo se realiza esta interacción y cómo controla el usuario? ¿cómo es la interacción? en ese proyecto en particular muy bien en el ámbito de la creatividad computacional se define la creatividad como cualquier actividad es un poco indirecto ¿no? pero es como cualquier actividad que realice una máquina que si la realizara una persona nosotros pensaríamos que es creativa como por ejemplo hacer una pintura ¿no? sí el 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 proyecto bueno ustedes recuerdan la imagen del paciente el proyecto de She lo que contempla es un paciente no entré en el momento por muchos detalles es un paciente que está que tiene un síndrome de enclaustramiento eso es lo que nos estamos enfocando que son pacientes que están casi por completo paralizados y pueden solamente mover generalmente los ojos algunos pueden mover algún dedo o alguna cosa así entonces lo que la computadora puede percibir son estos movimientos puede ver el movimiento de los ojos incluso puede tiene sensores biológicos por ejemplo puede detectar cambio en el ritmo cardíaco en la temperatura corporal etcétera y al revés la computadora produce sonido y produce imágenes que aparecen en la televisión que apareció allí porque la persona las puede ver entonces ambos pueden ver cuáles son las reacciones del uno del otro a cada uno de sus movimientos algún otro comentario acá tenemos una pregunta buenas tardes muchísimas gracias a los tres equipos que ha presentado me gustó mucho como también la división de cada contexto de sus pláticas uno más en contexto de arte y como nuevos movimientos y me encantó aquí el relacionamiento con los humanos un movimiento algo como es muy cotidiana y contigo es más teórico ahora sí lo sentí más o menos pues en inero hice como una presentación en un encuentro en UCLA que se llamaba Monstrous Synths y de los dioses del futuro Monstrous Synths and Future Gods y lo hice como una meditación utilizando como un músico electrónico que trabajaba con un synth de Trogotonic que me encanta porque este señor que hace estos instrumentos dice que son para matar fascistas y también hice como un New Media presentación y yo escribí un texto hice como más una meditación como un altar guiado por mi camino a través de Mexicayo y invité como una meditación con la gente que llegó que tenía que ver con tecnología y arte y todas estas cosas digo todo eso para ver si ustedes están pensando en cada como ámbito como cómo va a impactar como las comunidades con quienes están trabajando como están creyendo un nuevo cosmología antología porque veo a veces que muchos de estos discursos son muy como en un como un comunidad como concreta pero a la vez está como interactuando todo lo que está pasando es una curiosidad nada más como como sí como qué va a pasar qué va a ser los nuevos cosmologías qué va a ser los nuevos antologías a través de estos movimientos bueno yo puedo comenzar se me ocurre en este momento que lo que de lo que yo estuve hablando acerca del internet de las cosas y los robots distribuidos lo que sucederá es que los robots saldrán de los laboratorios como muchas otras cosas y estarán expuestos completamente en la red igual que ha sucedido con tantas otras cosas y una vez que están en la red entonces están en el dominio público y todo el mundo está digamos habilitado para comentar incluso participar entonces es una manera de abrir a la comunidad en general En realidad golem es la metáfora de construir una vida real, biológica, fisiológica. En este concepto de golem referencia, por ejemplo, Oron Katzen y Jonat Zur, artistas, bioartistas, que realmente trabajan con la cultura de tissue. Así que cuando veo que el golem se convierte en la metáfora de la gente dealing con la inteligencia artificial, la robótica, y los que trabajan en el campo de la biología, traje algunas ideas sobre el futuro, como una forma de mezclar tecnologías y biología, que la biotecnología se convierte no solo la metáfora, pero también la categoría, que puede ser usada para hacer este tipo de preguntas que se han preguntado. Este es también un tipo de conexión entre post-humanidad y trans-humanidad. Originalmente, tratamos de distinguir esas dos tendencias muy claramente. Post-humanidad es realmente anti-anthropo-centric, la forma de abordar otras formas de vivir. Trans-humanidad es muy antropo-centric, la forma de construir post-humanidad es la mejor versión. Pero me he visto que más y más, las personas que trabajan en este campo, no se distinguen claramente. Porque se vean que hay un campo donde hay diferentes formas de vida, la vida humana y la tecnología, todos vienen juntos para construir nuevos mundos. Roy Ascot coined el termo, creo que fue él, él usó, muy often, post-biología. Creo que este tipo de post-biología que he hablado de ahora, se trata mucho más adelante de la idea de Roy Ascot, que estamos realmente llegando a un mundo donde post- no significa que se trata de eliminar la biología humana, sino que se transforma y ponerlo en otro nivel de ser. Esto es lo que puedo decir, solo cortamente. ¿Tienen algún comentario? Bueno, yo un poquito contrario a lo que se había dicho. Yo sí siento que el futuro de los robots será siempre ser una herramienta de los humanos. No sé si nos notaron, pero los robots que nosotros hacemos no tienen rostro. Es un poquito para enfatizar eso. Tampoco estamos de acuerdo en que van a sustituir a los humanos. Estamos promoviendo un poquito la cultura de que los robots son para servir, son una herramienta. Y nos van a ayudar en muy diferentes campos, incluso en el intelectual. Pero no nos van a llegar a sustituir o no le veo mucho el sentido. O sea, al final lo que queremos es de alguna forma trascender nosotros como humanos, ya sea de la forma... Bueno, nuestra mente y a lo mejor habrá quien quiera que su cuerpo físico también trascienda. Que es el caso de los cyborgs, ¿no? donde ya combinas máquinas electromecánicas con tu organismo. Pero yo creo que es eso, ¿no? Cuando más llegaran a ser como una prótesis, si tú quieres verlo así completa, ya sea de tu mente o de tu cuerpo. Pero va a ser eso, una herramienta. Pero yo creo que todo lo que va a guiar a este futuro al final va a ser el para qué quieres crear o qué problema va a resolver el robot. Entonces, si crees que alguien va a ser un humano lo más completo, pero robótico, ¿pero qué problema va a resolver? O sea, como que se nos ocurriría que por lo que alguien haría un humano completo y que sustituiría al humano como actualmente lo conocemos, ¿no? A mí lo que se me ocurre es, por ejemplo, un astronauta que tendría que tomar decisiones de acuerdo a lo que tiene en su medio y por qué está alejado y de alguna forma tiene que ser autónomo. Y aún así no tendría a lo mejor esta parte creativa tan desarrollada. Entonces, yo creo que es un poquito eso, ¿no? Los robots siempre van a ser para servir. De hecho, la palabra robot es eso, ¿no? La palabra que nosotros usamos para los servomotores es eso, ¿no? Es una herramienta, es un ciervo, es un esclavo en el buen sentido, ¿no? Bueno, hablando de esclavitud de las máquinas, ¿no? Seres vivos con conciencia creo que no sería tan bueno. Perdón. Sí, gracias. Y yo quisiera comentar, bueno, yo quisiera comentar dos cosas. Bueno, esperemos que los robots crean que todavía les servimos para algo, entonces, que no se deshagan de los humanos. Y dos, recuerdo hace poco el premio de Arce Electrónica para Músicas Digitales, justamente el que se ganó ese premio estaba haciendo un comentario de que él proponía hacer música para robots. No que los robots hicieran música para humanos, sino que los humanos hicieran también música para robots, lo cual me pareció un poco este esquema que también está planteando aquí, ¿no? De estas máquinas que también pueden necesitar ese tipo de estímulos. Lo que yo iba a comentar es que yo puse deliberadamente el golem y el énfasis en que el robot es un ícono cultural, porque los robots no solo son nuestras herramientas, sino que nos transforman la vida constantemente. No solo los robots, sino las máquinas en general. Si no, piensen ustedes sus celulares, cómo han transformado sus vidas en los últimos días. Entonces, los robots son parte de nuestra cultura y conforme nosotros interactuamos con ellos, ya está ocurriendo que tenemos una mezcla, quizás no una mezcla orgánica o corpórea, pero sí una mezcla en nuestros procesos de vida. Así que los robots están allí y nos influyen, por supuesto. Yo no creo, no veo que se vayan a apoderar del mundo, pero cuando yo mencioné esto, lo mencioné como que hay personas o existe el temor. Y entonces, bueno, lo que yo veo es que culturalmente estamos en constante mezcla con las máquinas y en particular con los robots. Y sí es cierto que a través de las prótesis, también corpóreamente empezamos a tener instancias de mezcla. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Acá tenemos nuevamente y allá atrás también una pregunta. Por favor, si alguien puede pasar el micrófono. Sí, a mí me interesa mucho ese tema de la robótica, de transhumanismo y cyborgs y todo eso. Sí me llama mucho la atención. Pero, bueno, había dicho que en México casi no se hacía mucho lo de la robótica porque era muy caro y todo eso. Entonces, me gustaría saber como qué tiene que hacer México, sabiendo que pues prácticamente la robótica es buena, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer para que pueda meterse un poco más a la robótica? ¿O nosotros mismos qué podríamos hacer si ya hemos normalizado hasta cierto punto la robótica? No sé si Hernando desde la empresa o Santiago desde la academia quisiera contestar. La pregunta es qué podemos hacer para meternos en la robótica. Yo creo que en general siempre se ve, y creo que se mencionó aquí, que es que la robótica es muy cara. Y entonces eso, como las primeras computadoras que eran unos mainframes que estaban en el sótano de alguna universidad, eran inaccesibles para el resto de la gente. Actualmente las partes robóticas y las electrónicas es cada vez más barata y entonces se hacen incluso talleres de hackers y talleres de makers. Y esos son acercamientos a la robótica de alguna manera. Otra es meterse en una carrera o alguna cosa así en una universidad en donde se hace robótica en México, que sí hay, hay muchas. Y bueno, ya olvidé lo que iba a decir, pero si me acuerdo lo digo. Yo creo que el consejo sería seguir sus pasiones. Yo como lo mencioné en su momento, nuestro grupo ponía dinero para comprar las cosas. Y aquí en la interacción con Abigail hubo una lección para nosotros. Nosotros comprábamos ciertos servomotores que eran muy caros y después de que participamos con ella, ella buscó otro equipo y hasta donde entiendo resultó ser más económico, tuvo otras características diferentes. Entonces se empieza a generar una competencia, se empieza a generar un mercado. Yo creo que más bien es eso, empezar a usar la creatividad para ver dónde cabe. Por ejemplo, desde la empresa, como ahorita lo mencionaron, donde vemos un nicho ahorita es en la parte de mercadotecnia. O sea, empezar a, sí lo voy a decir, sustituir algunos empleos que son repetitivos, son odiosos, que creo que no todo el mundo quiere hacer, pero que el robot lo podríamos poner a hacerlo. Estoy hablando, por ejemplo, de las farmacias donde la pobre señora te está ofreciendo las ofertas de vitaminas y las ofertas de no sé qué mientras te va a traer el antibiótico que tú sí le pediste. O, por ejemplo, los call centers, donde hay gente toda piñonada contestando o enviando mensajes por teléfono. Bueno, hay robots. ¿Y qué es lo que va a hacer mejor esa gente? Pues la empleas en cosas creativas. ¿Cómo puedes hacer mejores negocios? ¿Cómo puedes educar a las siguientes generaciones para hacer mejores robots? Bla, 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 bla. Pero yo creo que es eso, seguir tus pasiones. O sea, yo quiero resolver este problema y creo que lo puedo hacer así. Y darle todo, o sea, invertirle todo lo que tú tengas en tu vida. Eso es lo que creo que se debe hacer aquí en México, porque en otros países les ha resultado. Un poquito hablando de los gringos, ellos dan todo. O sea, invierten todo lo que tienen para sacar adelante una empresa. O sea, así es como hicieron su país. No soy pro gringo, creo que es todo lo contrario, pero tienen una admiración por hacer eso. O sea, se apasionan por algo, se enfocan en ese algo, pueden cometer errores y pueden llegar a la quiebra, pero alguien más lo va a hacer. ¿Y hasta qué punto sería bueno sustituir a la gente? ¿Hasta qué punto sería bueno sustituir a la gente? Pues depende cómo te caen, ¿no? ¿Tú querías decir algo? No, yo solo... Preguntas qué bueno es tener robots. ¿Puedes imaginar? Los robots van a tomar todos nuestros trabajos y vamos a tener una vacación permanente. ¿No es bien? Que tenemos acá una última pregunta casi. Ahora ya no me acuerdo si había alguien que quería preguntar. Tú querías preguntar, ¿no? ¿Entonces empiezas tú? Sí, gracias. Bueno, primero que nada, gracias a todos por las presentaciones, fueron muy interesantes. Me parece, bueno, importante platicar un poquito más sobre el comentario del servicio de la tecnología a la humanidad. Pensar, bueno, hay varias cosas. Primero me sitúo en un momento en donde vivimos el antropoceno, o bueno, se habla del antropoceno, de esta mirada hacia el humano como lo más importante que hay en este mundo. Y en términos de la tecnología, el humano en relación a la tecnología y la tecnología en relación al humano, me parece preocupante pensar en los robots, ya sean distribuidos o no distribuidos, al servicio de nosotros. Por varias razones. La primera, bueno, y hay varias cositas que me gustaría como tocar y que elaboren. La primera es, lo entiendo en el caso de una prótesis, es una situación muy distinta, en donde se quiere un servicio tal vez muy preciso, pero también nosotros como humanos tenemos una cantidad de limitantes imaginativas, o de resolver ciertas cosas. Al momento de crear una máquina que asemeja al humano, existe limitantes ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo la tecnología puede voltear a ver otros seres vivos, por decir, los hongos, ¿no? Seres vivos que son capaces de sobrevivir la ruina en miles de aspectos. Entonces, mi pregunta es esa, ¿no? Pasa la tecnología en relación no solo al humano. Y la segunda es un poco más allegada a Abigail y a Hernán, sobre cómo percibimos el cuerpo. Comentaste que estos robots no tienen cara, ¿no? Sin embargo, incluso tienen sexo, ¿no? Había uno que tenía un poco como senos, había uno que parecía hombre y uno mujer. ¿Cuál es la percepción del cuerpo cuando, o qué relación hay, especialmente cuando se está creando este cyborg, cuando hay la posibilidad de terceros, cuartos y quintas corporidades, cuando creamos un robot que se asemeja tanto a un humano, ¿no? Y a lo mejor dentro del performance y dentro de las dinámicas como más íntimas dentro de la coreografía, no sé si hay algo que se pueda comentar. Bueno, tenemos ya poquito tiempo porque tenemos una última sección en este Laser Talk. Leonardo, no sé si a la primera pregunta alguno de ustedes quisiera hacer un comentario brevísimo y luego a la segunda, por supuesto, ustedes. Creo que hacer un comentario brevísimo es muy difícil porque hay mucho que decir. Pero, a ver, yo, cuando hablamos del uso beneficioso de la tecnología, yo siempre pienso que la tecnología no es solo la tecnología informática. Es decir, las sillas donde todos ustedes están sentados son tecnología. Y desde el principio hemos estado siempre pensando que la tecnología no sirve. Los cuchillos, los palos, los focos, las paredes, todo nos sirve. Bueno, lo hemos puesto ahí porque nos sirve. Lo que sucede con esta nueva tecnología es que avanza tan rápido que en esta mezcla cultural que tenemos constantemente va dejando parte de la sociedad atrás. Y entonces lo que sucede es que lo que parece que es útil para algunas personas no es útil para otras personas e incluso no lo quieren. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, sistemas en donde puedes llenar formas y pagar impuestos en internet, en tu teléfono celular, en la bañera, en fin. Y habrá personas a las que esto les parece muy emocionante, pero hay gente que no le interesa y que le parece torpe y que le parece inútil y que no lo quiere. Entonces lo que sucede es que si es útil o no depende de quién. Y cuando las cosas cambian tan rápido, la sociedad no se puede uniformizar para hacer o beneficiarse de eso que nosotros pensamos que es útil para todos. Nosotros, quiero decir, los que creamos la tecnología, yo no. Es una buena pregunta. Bueno, creo que tu pregunta va en torno a cómo el cuerpo se transforma a través de estas nuevas relaciones o vínculos con las máquinas. No sé si te entendí bien. Y como lo comentaba, o sea, era cómo pensar, cómo pensarnos ahora en este cuerpo en proceso, como un cuerpo en proceso, un cuerpo en construcción, un cuerpo que no es terminado, no es dado, sino que nos vamos transformando a partir de las relaciones. Creo que esa idea es la que nos puede posibilitar abrir como esta reflexión en torno a lo que somos y cómo nos situamos dentro de categorías cerradas y ir transformando esas fronteras de los seres, o sea, abrir como estas nuevas posibilidades a otras formas, de otros individuos, otros mundos, otras maneras. Ok, muchísimas gracias. Tenemos un comentario más de parte de Richard Kuzinski. Yes, I just propose, however, change the approach to this kind of problems. Because when we are talking about artificial intelligence, when we are talking about artificial life, and when we are talking about merging, biological and technological, we are talking about something autonomous, something which is actually part of our possible future. I agree, we should not think about replacing. We should talk about creation, the new future. So, it is nothing to be served to us. There will be not us opposite to these new forms. There will be just new forms, and our existence will be actually somehow in them. And I should recommend thinking this way. We will be better prepared for the future. Thank you very much. Well, we are almost to finish. We have given us a little more time from the National Phonotec Institute to start. We are already 10 minutes, almost 15 minutes later, to start listening to Daniel Cienvieda, Cienvieda, quien, justamente, va a hablar un poco acerca de estos nodos Leonardo. Esto es solamente la primer probada, el primer toque de lo que serán estas conversaciones. Los vamos a anunciar tanto en el site de Leonardo como en el site de Arte, Ciencia y Humanidad y Ciudadanía. Pero yo creo, no sé, salvo lo que digan nuestros invitados, que fue una conversación muy interesante. Abigail, ¿cuándo es la siguiente performance? ¿Qué es lo que estás planeando ahora? Bueno, acabo de estrenar una pieza en donde ya no hay performance. Las fronteras entre los roles que dentro de la pieza, entre el creador y los asistentes, ya se difuminan y entonces, en conjunto, en colaboración, generamos la pieza. Esa es como mi nueva pieza, que la voy a presentar dentro de unas dos semanas, más o menos. Muchísimas gracias. Y, pues también para que sigan a Abigail, que está en redes y que es muy activa, y que nos la recomendó muchísimo, justamente, Rocío Cerón, cuando estuvimos pensando cómo hacer esta construcción de saberes y de experiencias, de creación de experiencias estéticas, esos espacios de experimentación. Sabemos que en México se hace mucho esta mezcla de arte y ciencia. Y también, por lo mismo, queríamos buscar otra manera, otras caras, otros proyectos, en donde pudiéramos ver estas colaboraciones. Y cuando nos comentó Rocío Cerón acerca del trabajo de Abigail, que, aparte de todo, está muy vinculada con gente de la UAM Lerma, con Ed Marzoria, estuvo en la inauguración de los alumnos de la Licenciatura de Arte y Comunicación Digitales, que tiene una inauguración cada año, la generación que se titula tiene sus presentaciones. Entonces, parte de todo, es una persona que forma parte de estos universos en donde estamos tratando de transitar. Entonces, yo les quisiera agradecer muchísimo a todos por su generosidad, por su tiempo, por haber aceptado participar en este primer experimento. Los vamos a invitar a que nos sigan, a que nos sigan a subsecuentes espacios de los Lesser Talk de Leonardo. Y a mí me gustaría, para cerrar este momento, pues agradecer también muchísimo a Richard Kuczynski, que viene como embajador prácticamente de un proyecto de arte y ciencia que seguramente vamos a tratar de articular también, junto quizás con la gente de Leonardo y con otras personas, como parte de este proyecto de la Universidad Autónoma Metropolitana, que insisto, es un proyecto que visibiliza el trabajo que ya realizan nuestros investigadores y que ya realizan nuestros artistas que están en los cinco campus de la unidad. Y aprovechamos también para agradecer a Santiago, que es la unidad visitante y que ya nos ha apoyado muchísimo en la creación de nuestras áreas de investigación. En fin, yo creo que es un momento como para celebrar para la comunidad de arte y ciencia, para la Universidad Autónoma Metropolitana, para la fonoteca y para Leonardo. Vamos a hacer un pequeño corte en este momento para desocupar el espacio y poder entrar a escuchar la charla sobre Leonardo, esta sociedad internacional para las artes, las ciencias y la tecnología, de la cual ya México es un nodo más y nos da muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Les pido un aplauso para todos nuestros colaboradores. Gracias. 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 Gracias.